Los remolcadores de South Beach Los remolcadores de South Beach Uno de ustedes pagará por mi ventana ¡Ven, perra! ¡Perra! ¡Atrápala! ¡Maldición! ¡Malditas perras! ¡Dale su maldito dinero! ¡Denme mi dinero! ¡Les patearé el trasero! ¡La sale picadillo hoy! ¡Perras! ¡Malditas perras! ¡Denme mi dinero! ¡Denmelo de una vez! ¡Dios mío! ¿Ves esto? Uno, dos Y no les daré el vuelto, perra ¡Oh, por Dios! Creí que cuidabas mi espalda ¿Sabes cuánto tendremos que pagar por eso? Siempre me toca lidiar con idiotas Intento evitarlo, pero estos malditos no me dejan vivir en paz Siempre me sacan de quicio y todo por 115 dólares Si tienes el dinero, paga el maldito estacionamiento Aquí tengo el dinero Debes encontrar a tu novio primero, cariño ¿Dónde está? Cariño, no sé dónde fue Bueno, quiero decir... No es mi tarea cuidarlo, no tengo idea Estaba aquí y ahora se fue ¡Maldición! ¿Cuál es eso? ¿Qué es usted de aquí? Amigo, ¿estás ahí? ¡Estoy bien!